12 y 45 del video día, 87 grados la temperatura, ahora es que está bueno estar en la playa. Recuerda que la gente se atraviesa ahí y lo dejan pasar. El peor es el que entra atrás porque se abre para allá. Como ese que va ahí. Porque le dice así que andan ahí. Come, come. Come 100 pies. Vamos a meter a los ojos. No. Vamos a meter a los ojos. Vamos a meter a los ojos. No. Creo que tenemos que el pido no lo puedo atravesar así. No. Lo coge pero se ve mal. Yo no sé, cuando tú lo subes entonces... No sé si... El mío se va a tratar. Deja lo que salga. Deja lo que salga. Deja lo que salga. Allí no sé si logre doblar con la derecha. Sí. Vamos a ver cómo está. Vamos a ver cómo está. Aunque es doblor despacito. Sí. Despacito vamos a ir porque va un bus adelante. Sí, pero ya va a cruzar con el abuelo ya. Sí, ya se fue chichito. Bueno, aquí vamos. Y nos damos así. Tienen lindas camionetas. ¿Mirás? Sí. Es un carro americano. Está más cerca. Sí. Es que hay que ver un poquito lo que esperamos. Es que estoy un poco teniendo. Sí. Eso nos pasa luego. Llevamos por la casa. Nos conservamos bien. De retirada. Quiero llevar un momentico ayer doble. ¿De dónde queda el doble? A la 54. Con retiro de regreso a la casa. Sí, sí. No me acordaba de eso. Oye, que tenemos que ir a comprar el pan y eso a fresca. No, no. No, pero podemos ir por qué. Porque ahí no es fresca. ¿Qué tú crees? ¿Quieres comprar la lotería ahí? ¿Como único? Sí. ¿Mira cómo está ahí? No. 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 Pero, ¿está? Está encandilando. ¿Eh? Está encandilando aquí. Sí. ¿A quién nomás se va a hacer la pregunta? No, no. Me para. Bueno, a guardar un pasaporte. Y ya está.